El primer ministro chino Li Keqiang afirmó este jueves que su país seguirá abriéndose a los inversores extranjeros y mostró su confianza en seguir siendo destino popular para el capital procedente de otros territorios. En su rueda de prensa anual, posterior a la clausura de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, el mandatario aseguró que China tiene intención de reducir el número de sectores vetados a la inversión extranjera y de fomentar un entorno de negocios orientado al mercado de clase mundial. Para ello, Pekín está apostando por la estrategia llamada circulación dual, que se basa en desarrollar la demanda doméstica utilizando la fuerza de los mercados internacionales gracias a la interconexión existente entre ambos. Por otra parte, aseguró que la reforma electoral que aprobó este día para Hong Kong, que le permitirá reforzar su control sobre la antigua colonia británica, está orientada a perfeccionar el principio de autonomía bajo el que se rige el territorio y a garantizar que los patriotas lo gobiernen.